¡Suscríbete! 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 Dios no es como los hombres, Dios no es. Aquella mujer fue sorprendida En el acto de una falta que me vi Mi hombre por la bomba es la cargaba Y mientras la llevaban la acusaban Gritaban que había que condenarla No era justa, no había que perdonarla Y ella muy adentro se atemorizaba Decía hoy la vida se me acaba Pero él se inclinó y en el suelo escribió Pediendo el poder de acusarla No la acusó También le preguntó ¿Dónde están los que me acusan? Ninguno creyó ¿Dónde están los que me acusan? Él se inclinó y no ve que es más Dios no es como los hombres Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes, el hombre te condena Si tú caes, el hombre no perdona Pero Dios no es como los hombres Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes, el hombre no perdona Si tú caes, el hombre te acosa Pero mi Dios no es como los hombres Oye, si tu caes el hombre te señala, si tu caes el hombre te acusa, si tu caes el hombre te señala. Si tu caes el hombre te señala, si tu caes el hombre te acusa, si tu caes el hombre no perdona, pero mío es tanto como los hombres, No me doy, pero Dios no es como los hombres Dios no es, Dios no es, Dios no es Dios no es, Dios no es, Dios no es Dios no es, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es como los hombres, 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 Dios fallaste, díselo, fallaste, cometiste una falta, pero Dios es como los hombres, el hombre te acosa, el hombre, el hombre te señala, pero Dios está dispuesto a darse su mano, que es crecerla, levantarla de su mano, Dios no es, 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 Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es, Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es, Dios no es como los hombres, Dios no es, Dios no es, Dios no es, Dios no es como los hombres, Dios no es, 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 Dios no es Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, voy a hacer este live porque Bueno, a ver si se escucha bien por allá Ok, ¿qué tal? Buenas noches A ver, vamos a ver si nos vemos en Facebook Dios no ve como los hombres Dios no ve Ok Ok Vamos arriba, dice, dice Con todo y sin nada Sin nada Sin nada Sencillo Con todo y sin nada Sin nada Ok, señores El tema del día de hoy está súper importante ¿Por qué? Porque Con todo y sin nada Ahí está, ahí está Que lindo se escucha el pueblo de Dios Ahí está, vamos arriba Con todo y sin nada Con todo y sin nada Sin nada Sin nada Con todo y sin nada Ok, vamos a concentrarnos un poco Voy a hacer este live porque es importante la información que tengo allá a la espalda Es muy importante Es muy importante Porque esta información estaba En uno de los videos Del grupo de la hermana Rebeca Quintana A ver Estaba En En este video Sí, descodificación De las fiestas de Dios A través de la luna de sangre Tétra 2014-2015 Sí En este video Estaba el estudio Pero bueno Como se eliminó Sí, o la hermana Asumo que fue la hermana Rebeca Quintana Eliminó el video Entonces Voy a tener que Caray Voy a tener que hacer Explicarlo tantito Sí Y Vamos a complementar Este video Sí El mierda fue No haberlo subido a mi Facebook O no lo Pero bueno Entonces Ese video Ok Este tema Conjunción Fiesta de las trompetas 14 de mayo 2019 70 años cumplir Israel Sí Es complemento De este video Que se hizo El 29 de marzo De ese video De ese video Entonces Vamos a darle Vamos a hacer un extracto Nada más Un video corto Para que Para darle entendimiento Seguimiento Sí ¿Cuál fue la revelación Que se entregó ayer? Ayer Estaba Estaba haciendo El cartel ¿Cuál cartel? Bueno ayer Estaba haciendo Este cartel Sí Iba a hacer Este cartel Bueno Está en proceso De hacerlo Cuando Pum Entre toda la información Que yo estaba Escudriñando Porque necesito sacar Un historial De todos De todos Los acontecimientos De mi llamado Entonces Me encontré Con esta información ¿Sí? ¿Con cuál? Con esta Con esta Y de ahí fue Donde me llegó Pum El entendimiento Y bueno dije Bueno Tengo que hacer Un cartel ¿Sí? Y con Y este cartel Junto Con este otro cartel Sí A mí ya se me da Entendimiento Con la revelación Que se nos dio Gracias al sueño De Katy Sí Gracias al sueño De Katy Pues podemos Entender Sí El anterior Video que hice Con el grupo De Guerreros En marzo Sí Con este cartel Y con Este otro Vamos a hacer Este live Vamos a dar Entendimiento Sí Y vamos a grabarlo Que sea corto Este video Bueno Eso digo yo Al final Se alarga Pero vamos a dar Entendimiento Que representaba La señal En el cielo De Apocalipsis 12 ¿Cuál señal En el cielo? Esta señal En el cielo Sí Entonces Esta señal En el cielo De Apocalipsis 12 El pasado 23 de septiembre Vamos a A A Con la revelación Que se dio Gracias al sueño De Visión Perdón Gracias a la visión Sí De Katy Gracias a la visión De Katy Se nos dio Esta revelación Katy Al compartir Su visión Sí Se pudo interpretar Y revelar ¿Cuál es el significado De la señal De Apocalipsis 12 Entonces ¿Qué significa? ¿Cuál era? O cuál es Y cuál era El significado De la señal Astronómica De Apocalipsis 12 Sí Todo templo Que no sea Edificado Por Jesús Yeshua Será destruido Al séptimo día Como Como fue destruido El segundo templo De Jerusalén En el año 70 Después de Cristo Entonces Vamos a dar Entendimiento Gracias A la visión De Katy Pudimos Interpretar La visión Y fue como Se nos dio La revelación Sí De los siete años De ministerio De la Trinidad Donde los primeros Tres años Y medio Que representan La tribulación Sí Son para Que a través De esta corta Tribulación De tres años Y medio Ahorita vamos a Dar el mayor entendimiento Sí Dios te puede entregar ¿Qué? Los dones Sí Y al entregarte Los dones Desciende el Espíritu Santo Y vas a empezar A hacer las obras A través del Espíritu Santo Sí En unidad Con el Padre Y con el Hijo Sí Esa fue la La revelación Que se nos dio ayer Por interpretación Del sueño De Katy Y justamente Sí Es que los dos carteles Están interconectados Entonces La fecha 23 de septiembre Que es la señal De Apocalipsis 12 Que por primera vez En 7000 años Sí Otra vez De nuevo Número 7 Que significa Jesús La perfección Sí Está estrechamente Vinculado Con Lo que compartió Katy Con la visión De Katy Donde Dios Entrega Los dones Y después De entregar Los dones Sí ¿Qué es lo que hace Dios? Pum Nos manda a la guerra Pero para que Dios Te mande a la guerra Y te entregue Una espada De luz Y un escudo Y un escudo Entonces Entonces Hay un principio Que enseñó Jesús ¿Cuál fue el principio? Por favor Dígame Si se escucha bien Ok Acaba regresada La señal Entonces Lo que representa El ministerio Que representan Los siete días De la creación O un reposo O una semana Que representa también La última semana De Daniel Ah gracias Gracias Y se escucha Mi sirena Ok gracias Saludos Quique Sirena Ok Entonces La palabra Que se nos dio ayer Bueno me estoy metiendo Ya con otro cartel Pero bueno Segunda de Corintios Lo enseñan Segunda de Corintios Enseña Que todos tenemos Que pasar Una leve Una leve Tribulación Para que Dios Deposite Nosotros Si Los dones Y a través De los dones Nosotros podamos Hacer las Obras Si Que hizo Jesús Y cuáles fueron Las obras Que hizo Jesús Bueno mayormente Aparte de sanar Lo que más hizo Jesús Fue liberación O expulsión De demonios Sin nada Y aquí es donde Tiene sentido Y nos complementa Nos enseña Si Nos revela La La visión De Katy Super Mega importante Y se lo dije Tu testimonio Tu caso Es muy importante Para mí Y para Dios Porque Porque a través De tu testimonio Es como nosotros Si Vamos a instruir A los demás Y así está pasando Segunda Corintias 4 17 Enseña Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Una Un Un Cada vez Más Excelente Y Eterno Peso De gloria De gloria Entonces Vamos a explicar Vamos a hacer dos lives Para no hacerlo es tan largo Pero Voy a explicar Si Esta revelación Que se me dio ayer En medio De la De este cartel Y está conectado Con las tetras Del pasado 2014 2015 Si Y está conectado Con lo que está sucediendo Ahora Nuevo orden mundial Entonces Y está conectado Con la visión Que me entregó Katy Si Donde Dios revela Que todos tenemos Si Por ley Como le enseñó Jesús Tenemos que pasar Una leve Tribulación O un periodo De tiempo De tres años Y medio Si Que eso fue el tiempo Que duró Mi proceso O está durando Mi proceso Y después de los Tres años Y medio Si Porque yo A partir del 2017 Y es lo que estaba Haciendo Ayer Estaba recabando Toda la información Si Que mi llamado Fue en el 2013 Ok Mi llamado Fue en el 2013 A través De la intercesión A favor De la mamá Del peque Si Pero de 2013 Al 2020 Pasaron Siete años Entonces Que pasó En este tiempo Lo que pasó En este tiempo Lo estoy Lo estoy recabando Para exponerlo bien Pero a grosso modo Lo que yo puedo decirte Es de que Yo nací El 22 de septiembre Y eso que tiene que ver Bueno está relacionado Justamente con la señal En el cielo Apocalipsis 12 Pero por si fuera poco Mi llamado Si O sea Cuando yo me metí De lleno Fue en el 2017 Con la separación Si De la mamá Del peque Y yo Me explico Yo El 8 de mayo 2017 Recuperé a mi hijo Si Después De que su mamá Se lo había llevado Entonces A partir del 8 de mayo 2017 Empezó De hecho Un poco tiempo Antes Pero en 2017 Empezó Si Una etapa O un proceso En mi vida Si Que después De 3 años Si Por medio De esta visión De Katy Me dice Lo siguiente Lo vi a usted Sosteniendo una espada Lo vi a usted Sosteniendo una espada Todas las espadas Eran de luz Y un escudo Habían personas Que no tenían espadas Algunas si Vi a los demás Hermanos Si Ahí En la primera línea Y segunda Usted Estaba En la primera Que da entender Si Porque en su visión Ella ve Si Que hay varias líneas De batalla Pero había Una primera línea Segunda Tercera Etcétera Si Tuve una visión Donde habían hijos de Dios Era un ejército De personas Pero había Una primera línea Segunda Tercera Etcétera O sea que habían Varias líneas De batalla Las personas Comenzaron a flotar Con luz en los ojos Y dentro de su cuerpo Entonces Después de 3 años Si Necesito Exponer ahora si Mi testimonio Y bueno Con esto yo creo Que ya es el tiempo Yo una vez lo dije Yo no voy a exponer Mi testimonio A menos que Dios Me direccione Entonces Con este estudio Si Yo voy a Mostrar Pero bueno Los que me conocen Saben que a partir De 2017 Entré un proceso Si Y después de 3 años Si Para 2020 Que hace Dios Me entrega Esta visión A través A través De Katy Y resulta Que Katy Si Es una mujer Es una dama Una joven A la que fuimos Bueno Ya regresó La señal Y resulta Bueno pues Resulta Que el caso De Katy Si Fue muy Muy peculiar Muy importante Entonces Dios Le place Después de 3 años A partir de 2017 Entregarme esta visión Y me Y me cumple Algo que yo Había pedido El Primero de mayo 2017 Si El primero de mayo 2017 Yo hice un juramento Si Entonces No quiero alargarlo Y el juramento Era prácticamente Que el día Que Dios Viniera Si Y me diera Espada Yo me iba A vengar De mis enemigos Entonces Que hace Dios Me mete a un proceso De 3 años Si Y en el proceso De 3 años Al finalizar Los 3 años Si Que yo Yo entiendo Que tiene que ver Con este cartel Con la fiesta De las trompetas ¿Por qué? Porque yo nací El 22 de septiembre Y justamente La señal del cielo Fue el 22 Y 23 de septiembre Si Entonces yo entiendo Que la fiesta De las trompetas También conforme Enseña el libro En el que se ve Que ahorita Lo que vamos a exponer Es 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 como el cumplimiento Si De la venida de Jesús Y de la entrega De las espadas de luz Explico ¿Por qué? Porque la fiesta De las trompetas Anuncia eso Si Nosotros somos Las trompetas O los profetas O los siervos inútiles Que vamos a anunciar ¿Qué? La venida De un nuevo orden mundial Pero conforme Conforme A la palabra De Dios Ni no Conforme A la agenda Homosexual Sodomita De los Illuminati O de los Mazones ¿Me explico? Entonces nosotros Nosotros Somos las trompetas Que vamos a anunciar La venida De Jesús Entonces yo entiendo Si Que mi proceso Termina ¿Cuándo? Cuando nací Y aquí tendríamos Que hablar De la señal de Noc Para la última generación Donde La señal de Noc Enseña Si Que la hora Que fue concebido A esa misma hora Murió Él murió Entonces Tu fecha de nacimiento Es muy importante Para los asuntos proféticos De Dios ¿Por qué? Porque la misma día La misma hora Que nació Jesús Esa misma día Y esa misma hora Jesús murió Entonces es un código Si Tu fecha de nacimiento Es un código Por eso lo puse aquí Para los que tienen conocimiento Si Entonces yo entiendo Que esta espada de luz O esta visión ¿Concluye ¿Cuándo? Concluye Si Justamente En mi fecha de nacimiento En mi fecha de nacimiento Está direccionada ¿Hacia dónde? Está direccionada Está direccionada Hacia La fiesta De las trompetas Entonces Ahorita vamos a exponer Este cartel Vamos a exponer este cartel Vamos a explicarlo Y vamos a complementarlo ¿Por qué? Porque Vamos a complementarlo Con Con este video De pasado 29 de marzo Que fue eliminado Si En este video Creo que no se aprecia bien No se ve bien Pero ahorita con esta cámara Con este celular Esperemos que Si se vea bien Y sea elegible Ya les voy a pedir Que me ayuden Que me apoyen Si se logra Ver bien Entonces Este video El 29 de marzo Que fue eliminado Del grupo de guerreros Si A causa de eso Voy a hacer este live Pero ya con esta información Actualizada Nos va a dar Un mejor entendimiento Si De lo que Viene Y De lo que está Por acontecer Conforme a las fiestas O calendario de Dios Donde El calendario Del pueblo judío Por llamarlo así O las fiestas De los judíos O de Dios Si que lo celebran Los judíos Que ya no son aceptados Delante de Dios Conforme enseña El libro Apocalipsis De Esdras 4 Bueno Las fiestas O los moadim Son los tiempos señalados En que Dios Entrega Palabra Si O entrega Revelación Vamos a hacer Un pequeño Resumen Si De lo que Compartimos Vamos a tratar De dar un poquito De entendimiento A lo que está Allá Porque Tengo que borrar Eso Esa información Tengo que borrarla Entonces Antes de borrarla Antes de borrarla O eliminarla Voy a exponerlo Voy a tratar De explicarlo Si Pero ahora voy a Explicarlo Anetizando Ese cartel Que hice ayer O hoy En la madrugada Porque es muy Muy importante Y van a tener Que tomar nota Porque estos Son estudios Esto no es una Este video No es una charla No es una plática No es un No es como Están acostumbrados Yo les Yo les recomiendo Que tomen nota Porque voy a empezar A hacer una serie De gráficos De estudios Que es uno de los talentos Que se me entregó Hasta que no lo entendí Para poder Este Adelantarnos Conforme a toda La revelación Que se nos está dando Y la gente Pueda comprender O entender Los tiempos de Dios Si Porque se aproxima La séptima shemitah Y eso es muy importante Entonces La conjunción Del pasado 7 y 8 de agosto De 2015 Después de que sucedió La Las tetras De 2014 2015 Si Todo esto Está vinculado Con la Con el cometa Aison Que pasó justamente En Hanukkah Si En el año 2013 Entonces Todas las señales En el cielo A partir de 2013 Tiene su interpretación Y nos direccionó Hacia la fecha Apocalipsis 12 Y eso vamos a explicar Vamos a ver Si lo tenemos Aquí en pantalla A ver Voy a darle un poco Más de entendimiento Vamos a ver Vamos a ver Descargas Carteles Si porque las señales En el cielo Del pasado De 2013 Dios ha estado Mandando señales Entonces Todo esto Empezó Después del Famoso 2012 Que realmente Todas las culturas Tienen algo de verdad Si entonces Después del 2012 Que hace Dios Manda el cometa Aison Entonces el cometa Aison Para los que entienden De antiguas civilizaciones El cometa Aison Conforme Enseñan Las antiguas civilizaciones El cometa Aison Anuncia El inicio De la tribulación Entonces En el 2013 Dios manda Al cometa Aison Y a nosotros Se nos dio entendimiento Se nos dio entendimiento Que A partir del cometa Aison Dios estaba anunciando Si Lo que ahora está aconteciendo Y que nos está direccionando Hacia donde Hacia el nuevo orden mundial Hacia el nuevo Orden mundial Y para allá vamos Entonces Vamos a A explicar tantito Tantito Vamos a explicar tantito Si O darle mayor entendimiento A ese video Que fue eliminado Entonces voy a poner en pantalla Las señales en el cielo Que se nos dieron A partir de 2013 Estamos hablando Que La profecía maya Si No es que yo esté validando La profecía maya Sino Sino que todas las profecías Que hay en el mundo Te van a direccionar ¿Hacia dónde? Te van a direccionar Hacia las fiestas de Dios O hacia las profecías de Dios Entonces para que tú Este Puedas comprender Si Las profecías De las antiguas civilizaciones Ya sea maya O sea hindú O sea cual sea Pues tú tienes que tener Primero la Biblia El conocimiento de la Biblia Para poder Interpretar Si Todas las profecías Que Dios Quiera darte Pero Tienes que saber Tienes que manejar Tienes que comprender Tener una relación Con Dios Para que te pueda dar El entendimiento Si Referente A las profecías mayas Entonces después del 2012 ¿Qué hace Dios? Dios manda Dios manda En Hanukkah Al cometa Aison Si En el 2013 Entonces el 2012 Es importante Claro que si Porque estaba anunciando Un nuevo ciclo Vamos a ver si lo tengo por acá Entonces Después del 2013 Que resulta que en el 2013 Este fue mi llamado Si El 28 de noviembre Pasó el cometa Aison Mi llamado fue En 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 el 2013 Si Entonces A partir de ahí Dios empieza A llamar A sus hijos Para que al finalizar Ahorita vamos a explicar Todo eso No quiero largarme Pero bueno Creo que va a ser necesario Explicarlo Si tienen alguna duda Por favor ahí Anótenlo Si Y Y voy a tratar De De explicarme Pero Todo esto Anótenlo por favor Porque Te estamos borrando Información Si Obviamente Estos videos No Es muy difícil Que te lo expliquen Porque la verdad Si es muy difícil Explicarlo Explicar todo esto Pues si es muy complicado Si Te tachan de numerólogos Te tachan de lo De lo peor Entonces Es muy difícil Explicarlo Entonces Anoten lo que puedan entender Si tienen alguna duda Háganlo saber Y bueno Estoy buscando el cartel 2012 ¿Por qué? Porque aquí hay personas Que tuvieron sueño En el 2012 Una entre ellas Fue Este Hermana Karim Rock Entonces Hay mucha información Voy a dejar eso pendiente A ver Dios no Dios no Es como los hombres Dios no es Dios no Es como los hombres Dios no es Dios no es Como los hombres Dios no es Dios no es Como los hombres Dios no es Dios no es Ok Vamos a ver Otra portada Dios no es Dios no es Dios no es Dios no es A ver Ok Mi computadora está Está lenta O sea No sirve ya para estas cosas Se dañó La tarjeta de Gráfica Por lo que yo sé Entonces este Y al dañarse Obviamente Tarda en hacer los procesos Aunque tenga buen internet Entonces Vamos a A descargar Esa foto De portada Porque es super Mega importante Porque nos da Profecía Nos da Información Nos revela Información Acerca del 2012 Que anunciaba El 2012 Wow 2012 Más 2012 2024 Si Que pasa en el 2024 Wow Está tremendo Ley marcial Entonces vamos a ver Desde donde empieza Si tu no eres cristiano Y ves este video Bueno tal vez te interese Si tienes conocimiento En las antiguas civilizaciones O Por ejemplo El señor El joven El intelectual El Para saber Que si va a activar El Bucán Y está Síguato Digo bueno Es que Y peor aún Dice O sea Como le hiciste Para relacionar La profecía maya Con la biblia O sea Cuando es Totalmente Que tiene que ver Una cosa con otra Entonces yo le dije Bueno lo que pasa Es que la biblia Si Todo Todo lo que tu ves En En el mundo Todo siempre te va a direccionar Sí A la biblia El problema es que la gente No conoce a dios El no conocer a dios No puedes interpretar bien la biblia Entonces Cuando tu tienes el conocimiento De dios Todo es más fácil Entonces En el 2012 Aquí está el 2012 Sí Ahí hice otro Son dos carteles Entonces En la profecía maya El 2012 Es verdad Porque te anuncia una fecha Y esa fecha El 2012 Te va a direccionar ¿Hacia dónde? Hasta estas señales Que dios mandó Porque a partir del 2012 Sí Al iniciar el 2013 En adelante Pum Dios te manda La señal del cielo Apocalipsis 12 Sí Entonces ¿Qué pasó? Esto fue en el 2017 Pero resulta que en el 2015 Al finalizar la tétrada 2014 2015 Al finalizar la tétrada 2015 Sí ¿Qué es lo que hace dios? Manda una conjunción Manda una conjunción Y a través de la conjunción Sí Contabiliza 777 días Y dirección ¿Hacia dónde? Hacia Apocalipsis 12 Ahora ¿Qué significa Apocalipsis 12? Apocalipsis 12 Todos lo sabemos ¿No? Sí Pero Representa Nacimientos Sí Apocalipsis 12 Representa Nacimientos Entonces Esto está vinculado Con mi llamado Que fue en el 2013 Sí Y este acontecimiento histórico Está relacionado Sí Con mi Nacimiento ¿Por qué? Porque yo nací el 22 de septiembre Y justamente el 22 El 23 de septiembre Fue la señal de Apocalipsis 12 Sí Y esta señal En el cielo Está vinculado O está relacionado ¿Con qué? Con la visión Sí Con la visión De Kathy ¿Y qué dice la visión De Kathy? Sí La visión dice Que me vio con una espada De luz No todos tenían Espada de luz Y para aquellos que Tienen conocimiento Sí Todas las espadas Eran de luz Sí Pero no todas Tenían espadas No todos Tenían espadas De luz Solo unos cuantos Sí Pero yo sí tenía Entonces Esto te conecta Con la Con el libro De lucha contra principados demoníacos Sí De Rita Cabezas Donde dice que para que Dios Te pueda entregar una espada de luz Tú tienes que pagar un alto precio Sí Y uno de los altos precios Que tienes que pagar Es de Para poder contender Con estos demonios Es de que tú tienes que ser aislado Separado de todos Incluso de tu familia Sí Y eso es un principio Que sucedió en mí Pero a lo que voy es Para no desviarme Y no Complicar todo Sí Es que el cometa Aison Está relacionado con mi llamado Sí Porque fue en 2013 Sí Pero qué es lo que hace Dios Te manda señales en el cielo Después del cometa Aison Qué es lo que viene El cometa Aison Anuncia El inicio de la tribulación Esto ya lo tengo compartido A partir del 2015 Si no mal recuerdo 29 de Vamos a ver Yo hice un estudio Sí Entonces a partir Del 19 de Marzo Si no mal recuerdo 2015 Tengo un estudio Donde yo explico eso Sí Donde explico eso Y a partir de esa revelación O entendimiento O estudio Es que yo estoy haciendo Todos mis carteles Sí Porque Dios te entrega Sus planos O sus planes Pero si tú no estudias No escudriñas Pues cómo Dios te va a revelar Entonces en este álbum Que voy a mostrar Sí Desde el 2015 Si no mal recuerdo Te voy a corroborarlo Yo tengo esa información Sí Y gracias a esa información Es como Dios va confirmando Año con año Sí O evento por evento Y es como Estoy haciendo los estudios Pues yo les digo Anótenlo ¿Por qué? Porque luego los eliminan Este video De Raúl Morales Borges Lo borraron ¿Lo borraron O lo borró él? Ya le pregunté Y no me No me dice A ciencia cierta Entonces Este álbum Lo hice Cuando salió A la luz Raúl Morales Borges En el 2016 Pero este estudio Está 2015 Este es un borrador Lo escaneé Sí Pero este estudio Es la La columna vertebral De todo Lo que yo Estoy compartiendo Sí Porque en el Shabbat Del 19 de diciembre 2015 A mí se me entregó Este entendimiento Explico Entonces Ahí está Son varias hojas Entonces a mí Se me dio El entendimiento Referente A cómo Era la venida O los tiempos Y sazones de Dios Y a mí No me fue difícil Comprender esto Las señales ¿Por qué? Porque a partir Después de la tétrada 2014 2015 A mí se me entregó Ese entendimiento El 19 de diciembre El 19 de diciembre 2015 A ver Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Ok El 19 de diciembre 2015 ¿Sí? Entonces es la fecha En que se me dio Esta revelación Fue una madrugada En Shabbat Wow Entonces ¿Qué pasó? Sí Después de la tétrada 2014 2015 ¿Qué es lo que hace Dios? Sí Te manda una conjunción Y aquí es donde entra Este cartel Una conjunción Entre Júpiter Venus Y Mercurio ¿Sí? Lo manda El 7 El 8 Del 7 Al 8 Del 2015 Esta conjunción Dios lo manda Como se llama En el cielo ¿Sí? Esta es la constelación De Leo Y después de Leo Sigue Betula Betula O la Virgen Entonces Esta conjunción Entre Júpiter Mercurio Y Venus Fue el 7 Al 8 De Agosto 2015 Entonces Dios Dios se mueve Mediante señales Después de la cometa Aison Te manda la tetra 2014 2015 Donde la última Superluna de sangre Es en septiembre ¿Sí? Del 2015 El 13 de septiembre Ok De ahí viene ¿Qué? 28 de septiembre 2015 ¿Sí? ¿Pero qué hace Dios luego? Del 28 de septiembre 2015 Te manda otra señal ¿Cuál otra señal? Te manda esta señal ¿Sí? 7 de agosto ¿Sí? Esta Alineación astronómica Te revela Información importante Y te deduce Y te exhibe Un número O un código ¿Cuál es el número O el código? El número O el código Es el 777 Que representa Plenitud Aquí le agregué yo Pacto Es decir Que la plenitud Del pacto Que Dios hizo Con el hombre Tiene una vigencia ¿Cuál es la vigencia? ¿Sí? Dios hizo un pacto Con Noé De que jamás Iba a mandar inundación ¿Sí? ¿Pero qué pasa? El hombre está Quebrantando El pacto ¿Sí? A través De los gobernantes Del mundo Y está Metiendo Una agenda Que no es de Dios De homosexualismo Como Sodoma Y Gomorra Entonces El número 777 Te direcciona ¿Sí? Hacia la próxima Chemitá 2021 Pero bueno Es otro tema Por eso puse aquí Chemitá 2021 Y te direcciona ¿Y te direcciona ¿Hacia dónde? Hacia el nuevo Orden Mundial Pero no vamos A adelantarnos Entonces Dios Manda señales ¿Sí? Después de la tétrada En medio En medio de la tétrada Antes de que finalice La cuarta luna De sangre El 7 de agosto Que lo que hace Dios Manda la conjunción Y la conjunción Te direcciona Hacia Apocalipsis 12 Entonces ¿Qué significa Apocalipsis 12? Bueno Antes de explicarlo Vamos a ver Lo que está aquí En el Voy a ver Que quede registrado Que quede registrado Lo que está En el pizarrón Para que se vea bien ¿Sí? Ya con la información Que tenemos Con la información Que tenemos De ayer ¿Sí? Que se descodificó Va a ser más fácil Todo Todo va a ser más fácil Entonces vamos a explicarlo ¿Por qué? Porque es importante Que quede este video Registrado ¿Sí? Y que se visualice bien Lo que está ahí En el pizarrón Para que Sirva Para aquellos Que también estudian Esto les va a servir Para Ya sea para confirmar Sus estudios O para expandirlo Aún más Hay mucho De ahí se puede De esto que vamos a explicar Este Les va a ayudar bastante ¿Por qué? Porque obviamente Yo manejo otros libros Como el libro A mi que se dé Que se Que se Que se halló En el cierto Qumran Y ahí te explica ¿Sí? La otra parte De las fiestas Vamos a explicarlo La vez pasada En marzo Nos enfocamos Que nos enfocamos En la cuarta luna En las Tétralas De 2014 2015 Además Confírmeme Si se logra ver bien Por favor Si se logra ver bien En pantalla Es que también depende De la calidad Del celular O de la computadora Al display Para que se visualice Bien ¿Sí? Pero Expliqué Pesa Por la primera luna De sangre Que fue Pesa Entonces dijimos Que el primer de aquí Es el primer mes bíblico ¿Sí? Entonces El primer mes bíblico Y el séptimo Que viene siendo El de las fiestas De las trompetas A ver El primer mes bíblico Y el séptimo mes bíblico Te mandaba Al número 17 Lo que nos preguntó Otra vez una hermana ¿Sí? Entonces Empezaba como un tiempo De ciega O de juicio O nosotros interpretamos Como la separación Del trigo Y de la cizaña Compartimos El pasado 14 de mayo La descodificación La revelación Que se nos dio De que La última cena O partir el pan Representaba La separación Del trigo Y la cizaña ¿Por qué? Porque luego Judas Entregó a Jesús Entonces Entre el primer mes bíblico Y el séptimo Entre dirección A septiembre Si no mal recuerdo ¿Sí? Empezaba un tiempo Como de ciega O de juicio O de separación ¿Qué fue lo que sucedió En el grupo Guerrero de Dios Hubo separación ¿Sí? Después de ser direccionados Al caso de Chile De la Deep Web Entonces Cuando se me dio la palabra De que venía división Para la iglesia Esa palabra se me dio El día Aquí lo tengo Se nos dio palabra Es que todo esto fue A partir de Pesach Porque Pesach Representaba ¿Sí? Que Dios iba A desnudar A la iglesia Y después de desnudarlos Iba a mandar juicio ¿Sí? Entonces Acá Está descargando Pesach Este Pesach No era cualquier Pesach Y no lo ha sido Y ni lo va a ser No es cualquier Pesach Es el último Pesach ¿Sí? Donde Dios Va a mandar después Juicio Y eso te conecta Con las fiestas De las trompetas Con las fiestas De otoño Y te conecta Con la Shemitah Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Entonces ¿Qué pasó? Juan se nos dio palabra De que venía división Para el grupo Se nos dio palabra 14 de abril 14 de abril 14 de nissan 14 de abril Pesach ¿Sí? O sea No fue cualquier fecha Si no fue el 14 de abril Entonces ¿Qué dije ahí? Viene división Para la iglesia Y viene activación De dones Para guerra Y rescate De infantes ¿Sí? Entonces Esto que se dijo ¿Se cumple? ¿O ya se cumplió? ¿Sí? Se nos dio una señal Muy importante Y la señal es La señal que se nos dio Fue justamente Pues se dijo Que el caso de Katy Es súper mega importante ¿Por qué? Porque en su sueño ¿Sí? Se nos dice Que Dios está entregando Los dones Dios no es Como los hombres Dios no es Dios no es Como los hombres Dios no es ¿Qué dice? El sueño de Katy La visión Tuve una visión Estuve allí Tuve una visión Donde habían hijos de Dios Era un ejército De personas O sea Esto que voy a leer Es lo que Es lo que se nos dijo A nosotros ¿Qué se nos dijo A nosotros El pasado 14 de abril? Que venía división ¿Sí? Para la iglesia Pero también venía Activación de dones Para guerra Y rescate de infantes ¿Sí? ¿Dónde estaba eso? Este video Estaba O está ¿Sí? Viene división para iglesia Activación de dones Para guerra Y rescate de infantes Activación de volcanes Y grandes incendios forestales ¿Sí? Ah, este sí está En mi Facebook Entonces, el pasado 14 de abril Se anunció ¿Sí? Se dijo En Pesach Que Dios Iba a activar los dones ¿Pero para qué? Para la guerra Y rescate de infantes Pues resulta Que a Dios Le place nuevamente Avisarnos Y decirnos A través de esta visión De Katy ¿Sí? Le place decirnos Así que eso viene Y es lo que voy a leer ¿Sí? ¿Sabe qué? Le quiero comentar Que tuve una visión Estuve allí Allí estuve Allí tuve una visión Ok Pueden ver Dios no es como los hombres Dios no es Tuve una visión Donde habían hijos de Dios Era un ejército de personas Estaban todos juntos Pero había una primera línea Segunda Tercera Etcétera Las personas Comenzaron a flotar Con luz en los ojos Y dentro de su cuerpo ¿Sí? Algo que en las animes ¿Sí? Nos lo quieren Prácticamente nos lo dicen ¿No? Nos lo dicen Nos lo muestran En las caricaturas O en los videojuegos Si es precisamente La visión que ella tiene ¿Sí? Pero obviamente No te ponen a ti Te ponen a un demonio Entonces ¿Qué es lo que dice aquí Katy? No todos comenzaron A hacerlo juntos ¿Sí? Y si las personas Comenzaron a flotar Con luz en los ojos Y dentro de su cuerpo No todos comenzaron A hacerlo juntos Sino que se levantaban Por orden de dones Y líneas Había un Había un don Que se levantaba Primero que todos Independientemente Si estaba más adelante O atrás Luego otro don El cual se levantaba Segundo Y así sucesivamente Cuando comenzamos Todos a flotar Luego bajamos Y se desató Una guerra Contra demonios Éramos nosotros Contra los demonios ¿Me explico? Lo que vi No se enfocó Específicamente En los demonios Que eran dragones Pequeños Y otras formas ¿Sí? Entonces Esto que se Que se anunció El pasado 14 de abril ¿Sí? De que venía división Y si lo hubo Se dividió el grupo Apolo El grupo Apolo El grupo Este De guerrero De Dios ¿Sí? Después ¿Qué vino? ¿Qué dije? Bueno Que viene activación De dones Para guerra Y rescate De infantes Bueno Esta palabra Que se dio El pasado 14 de abril ¿Sí? A Dios Le place Confirmando Le place Confirmar Esta palabra O este video Que se hizo El pasado 14 de abril Le place Confirmarlo Con la visión De Katy Por eso digo Que es Muy importante El testimonio De esta niña ¿Sí? Porque Aquí Se nos está diciendo Que Se nos va A dar ¿Sí? Espada de luz Y Dios Estipula Un tiempo ¿Cuándo? Te lo dice Codificadamente Código 23 de septiembre ¿Sí? Y nos arroja Más información Pero ¿Cómo fue Que se obtuvo ¿Cómo fue Que se obtuvo ¿Sí? O ¿Qué precio Se pagó Para que Dios Mandara Esa revelación Para que Dios Hubiera Hubiera Podido mandar ¿Sí? Esta visión A Katy Y luego que ella Nos los compartiera Se tuvo que hacer algo ¿Y qué fue Lo que se hizo? Lo que se hizo Lo que se hizo fue Que se hizo un live ¿Sí? ¿Cuál live se hizo? El live que se hizo ¿Sí? Fue el del La La agenda No lo tengo descargado Descargado La agenda No lo tengo Wow No lo tengo Se veinte Ha faltado La agenda Sí La agenda La masonería De la masonería ¿Sí? ¿Qué video se hizo Anterior a este? El video El video anterior Que se hizo A este Fue este De la locuria Entonces Cuando Al finalizar Este live ¿Qué es lo que hace Dios ¿Sí? Me manda La visión Entonces Hay una conexión Que tú como cristiano Debes de saber Discernir Sí Entonces Si Dios Está diciendo En cumplimiento A la palabra Que se lanzó El pasado Catorce De abril Cuando dijimos Que venía división Para la iglesia Sí Y el día de ayer Veinte de mayo Te da esta palabra ¿Sí? De cómo Dios Va a activar Los dones Para destruir A los demonios ¿Sí? Con la finalidad De rescatar a los niños Entonces ¿Qué es lo que se está diciendo Dios? ¿Sí? Que el premio Por haber hecho Este live Es ese conocimiento Entonces Dios va a activar Los dones ¿Para qué? Nos vuelve a recalcar ¿Sí? Para destruir A los demonios ¿Sí? Que quieren Corromper Quieren Corromper Por su lujuria A los niños O a los infantes ¿Sí? Con esa finalidad Dios Nos va a dar ¿Qué? Los dones Espirituales Caray Ya me fui por otro lado Esto no estaba Bueno Esto no estaba agendado Entonces El 14 de abril Dios nos manda palabra ¿Sabes qué? Viene división Y sucedió Se dividió el grupo Guerreros Y luego que dice Inactivación Ok Entonces Una cosa ya sucedió Que fue la división Del grupo de guerreros Pero la otra Todavía No Ha sucedido ¿Sí? O yo entiendo Que va a suceder Cuando Dentro de las fiestas De las trompetas ¿Por qué? Porque la fecha 23 de septiembre ¿Sí? Está vinculada Ahorita la vamos a poner ¿Sí? Con la conjunción Con la conjunción De Júpiter Mercurio Venus Porque del 7 de agosto Más 777 días 7 de agosto Del 2015 Más 777 días Te mando a dónde? Hacia Apocalipsis 12 O sea Hacia el código 23 de septiembre ¿Sí? Este código Este código Entonces El 23 de septiembre ¿Qué sucedió? Fue en la fiesta De las trompetas ¿Sí? Entonces ¿Cuándo yo entiendo Que esta palabra Se va a cumplir? La de Activación de los dones Justamente El 23 de septiembre ¿Por qué? Porque el 23 de septiembre 2017 ¿Sí? Fue la señal De Apocalipsis 12 Y resulta que yo nací ¿Cuándo? Nací el 22 de septiembre Cumpliendo así La señal De Enoch Para la última generación Donde el día Que Enoch Nació Ese día Enoch murió Entonces tu fecha De nacimiento Es importante En asuntos proféticos Para Dios ¿Sí? A la hora que fue concebido Esa misma hora Él murió E hicieron una gran fiesta ¡Wow! Regocijábamos Y con gran alegría Por tres días ¡Wow! Alabando al Señor Que les había enviado Esta señal a través de Enoch Quien encontró favor en él La cual debe pasar A sus hijos De generación a generación De edad a edad Entonces La señal de Apocalipsis 12 Sí es sumamente Importante ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Papa ya dijo Ya anunció Que venía el fin del mundo O sea Ellos no son tontos ¿Y qué hace Dios? Sí, claro Viene el fin del mundo Pero antes voy a mandar A mis siervos A los profetas ¿Y a quién manda? A Raúl Morales Borges ¿Sí? ¿Me explico? Y luego ¿Qué dice Dios? ¿Sabes qué? Prepárense ¿Por qué? Porque Sukkot También está En el libro Melquisedec Y hay información De que los anticristos Sí Voy a leerlo todo Paco, Smith, Bayer Y Revelati, Profeti, Bils Ok, ellos fueron De ahí saque esta información Cuando las puertas De la muerte O el infierno Se abran Porque los seres humanos Llegaron a convertirse En tal abominación Los anticristos Entonces los demonios Que fueron liberados Entrarán en estos recipientes O sea Los cadáveres Las personas que murieron Fueron capturadas O están congeladas Serán despertados Y caminarán Al igual que una persona normal Pero En realidad Son un cadáver viviente Ya que han sido poseídos Por los demonios Tienen una gran fuerza Y los anticristos Les darán armas Espadas Bombas y armas de fuego Antes de ser liberados En el mundo Y van a comer ¿Qué? ¿Van a comer qué? Van a comer carne humana ¿Cuándo se hizo este cartel? Este cartel se hizo El pasado 24 de septiembre de 2019 Un profeta Tiene que ir Con los tiempos de Dios Entonces ¿Qué otra fuente de información Tenemos? Bueno El libro en el que se le dice Que en Sukkot Es la gran fiesta O el arrebatamiento ¿Sí? O en este caso La activación de los dones Entonces Esta otra fuente de información Del pasado 14 De septiembre Joshua Houshans Dice El infierno en la tierra Durante los tres días de oscuridad Un mensaje de Dios Que oren doble Que oren doblando sus rodillas Muchas más veces Que lo que tienen costumbre Los días 22, 23 y 24 de septiembre ¿Sí? Y por si fuera poco Me voy a la astronomía ¿Sí? Y esa fecha 1 de octubre de 2018 ¿Sí? Que tiene que ver Con la fiesta de Sukkot Te manda ¿Hacia dónde? Hacia Marte Y Marte es Una estrella ¿Sí? O el dios de la guerra ¿Sí? Entonces Hay muchas señales De lo que dios Nos está diciendo De lo que va a acontecer No estamos diciendo Que es este año No estamos diciendo Que es el próximo año Porque sabemos Que la séptima Shemitah Siene en 2021 Y 2021 La séptima Shemitah Termina hasta el 2022 ¿Sí? Es un año Entonces Pero dios Nos está dando señales Nos está percibiendo De lo que viene O va a acontecer Por lo pronto Hasta ahorita Lo que se nos ha confirmado Es de que La división sucedió La palabra que se nos dio El 14 de abril Se cumplió ¿Cuándo? El primero de mayo ¿Sí? Después de la liberación Y bautismo De Katy ¿Sí? 24, 25, 26 Para el día 30 de abril ¡Pum! Revienta la bomba Y el día primero de mayo ¿Qué es lo que hace Rebeca? Me empieza a borrar videos ¿Sí? Me empieza a borrar videos Que yo tenía ahí Y uno de ellos Es precisamente Este que estoy haciendo ¿Sí? Porque este video Descodificación De la fiesta de Dios De Yahweh A través de la luna de sangre 2014-2015 Es precisamente Lo que estamos Haciendo ahorita Entonces Por lo pronto Esta palabra Del 14 de abril Ya se cumplió Entonces La activación De los dones Dios te va a activar Los dones Que antes De que venga la guerra Es lo que dice La visión De Katy La visión De Katy Dice Que antes Que antes Que antes de que venga La guerra Antes de que venga La guerra ¿Sí? Viene La activación De los dones ¿Sí? Aquí está en el carter Cuando comenzamos Cuando comenzamos Todos a flotar Luego bajamos Y Se desató Una guerra Contra demonios Entonces La guerra ¿Sí? Viene después De la entrega O los regalos Que dice la Biblia Aquí yo vengo pronto ¿Sí? Retener tu corona Para que nadie te la quite Y Dios dará O Jesús dará Conforme a las obras De tus manos Entonces Jesús viene con regalos ¿Y cuáles son los regalos? Los regalos Es la activación De los dones ¿Sí? Vuelvo a repetir Algo que nosotros Dijimos El pasado 14 de abril Bueno me tocó decirlo a mí 14 de abril Se dijo Que viene activación De dones Para guerra Y rescate de infantes Bueno Entonces ya tenemos Un Ya tenemos una referencia De lo que viene ¿Sí? Gracias a este A esta visión ¿Sí? Y gracias A toda la información Que hemos compartido Y a lo que se ha dicho ¿Sí? Uno profetiza Y Dios confirma Entonces Se nos está confirmando ¿Sí? Que viene la activación De dones Porque viene la guerra ¿Sí? Y conforme enseña El cartel ¿Cuál cartel? Este cartel ¿Sí? Los anticristos Van a resucitar ¿Sí? ¿Quiénes son los anticristos? Todos aquellos Que ya están muertos Tendríamos que hablar Del testimonio De Freddy Freddy El santero ¿Sí? Donde él dice Que en menos de 24 horas Van a los Van a los A los A los cementerios Y antes de que cumpla 24 horas El cadáver ¿Sí? Antes de que cumpla 24 horas La persona fallecida Ellos saquen El cadáver Del cementerio Y le ponen Un demonio Al cadáver Y eso es un zombie ¿Me explico? Eso es lo que se ha Comentado Durante mucho tiempo Referente al apocalipsis Zombie Bueno Pues el testimonio De Freddy ¿Sí? Maximino Maximino Martínez O Freddy el santero Él explica Cómo es que ellos Siendo satanistas O santeros O babalú O lo que sea ¿Sí? Por medio de una ceremonia Injertan Un demonio Dentro de un cadáver Dentro de un cuerpo muerto Y precisamente Lo que se dijo O se compartió El pasado 24 de septiembre ¿Sí? Bueno El 24 de septiembre Se hizo este cartel Este cartel Se hizo el 24 de septiembre Pero este Este otro cartel Se hizo el 21 de septiembre De 2018 ¿Me explico? El 21 de septiembre De 2018 Se hizo este cartel ¿Sí? El 21 de septiembre De 2018 Se hizo este cartel Y este cartel Se puso Dentro Dentro de este Otro cartel Que se hizo el 24 de septiembre De 2019 Un año después Para Hacer el live Porque se hizo un live ¿Sí? ¿Cuál live se hizo? Este live ¿Se hizo cuándo? El 24 de septiembre Entonces el 24 de septiembre Se hizo este live La señal de no Para la última La señal de no Y de Jesús Para la última generación Eso se hizo el 24 de septiembre ¿Sí? ¿Qué es esta Esta explicación? Entonces Ya tiene mayor sentido Tiene mayor sentido Lo que vamos a explicar Sí Vamos a continuar Vamos a continuar Entonces Son tantas cosas Pero Este estudio Lo compartimos en marzo Espero que se vea bien Entonces aquí explico Que las tétralas Al caer en las fiestas De otoño Te direccionan Al libro de Miquisedec El libro de Miquisedec Capítulo 5 Te dice Que la gran liberación Representa La liberación De Israel En los últimos días ¿Sí? Entonces la conjunción Del día 7 y 8 de agosto De 2015 Después de la tétrada O antes de la última tétrada 2014-2015 Esta última tétrada Se dio O esta última Luna de sangre Ahí está Que nadie se lo olvida Es lo único que tengo Solo sé que yo te creo Te entrego mi vida Olvida mi deseo He decidido Te de a ti No es lo que veo 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 Y entre mi casa Olvida Señor Y sin seros He decidido Te de a ti No es lo que veo La última luna de sangre Es el 28 de septiembre ¿Sí? Pero Dios manda una conjunción Entre Mercurio Júpiter Mercurio Júpiter Caray Y Venus Si Entre Mercurio Venus Y Júpiter Dios manda una señal Entonces la conjunción De Júpiter Venus Y Mercurio Te manda ¿Hacia dónde? Antes de que finalice Esta señal O de Entre Mercurio Y se demanda Su conjunción Mercurio Venus Y Júpiter Y te direcciona 777 días después Te direcciona ¿Hacia dónde? Hasta la fiesta De Rosh Hashanah La fiesta De Rosh Hashanah O Hashanah O de las trompetas Te conecta Con Apocalipsis 12 Pero te conecta Con el libro Nebisedec Es lo importante ¿Sí? Entonces Al tener este conocimiento Se nos dio luego La revelación Empieza Se nos dio la revelación De que el código 70 veces 7 Cuando dice Pedro a Jesús Me preguntas ¿Cuánto tiempo Debemos de perdonar? Hasta 70 veces 7 Entonces el código 70 veces 7 Se cumple Se cumple El próximo año 2021 ¿Sí? Con la Shemita Shemita Séptima Shemita Código 70 veces 7 Que es la séptima Shemita Del año 2021 Está anunciando La manifestación Del anticristo Y está anunciando Un reinicio ¿Sí? O sea El nuevo orden mundial Entonces La última O la séptima Shemita La séptima Shemita Del código 70 veces 7 Finaliza ¿Sí? No en el 2021 Sino en el 2022 En el 2021 Inicia Y finaliza En el 2022 Entonces De 2021 Al 2022 Viene el reinicio ¿Sí? E iniciamos Al finalizar Los 70 años Como generación Del pueblo de Israel Iniciamos Un nuevo ciclo O inicia El nuevo orden mundial Lo que quiero rescatar De todo este estudio Es de que se vea bien ¿Sí? Y Todo lo que expliqué En el otro video De marzo Solo voy a anexar La conjunción Entre Venus Mercurio Y Júpiter ¿Sí? Que a través De un código 777 Que representa La plenitud Del pacto ¿Sí? ¿Qué es lo que hace El hombre? El hombre rompe El pacto Cada vez que el pueblo De Israel Rompía el pacto ¿Qué es lo que pasaba? Mandaba juicio Entonces Voy a anexar Este conocimiento Que después De la conjunción Más 777 días Te direcciona Directamente A lo que enseña El libro de Miquicede Capítulo 5 Donde dice Que la gran liberación Representa La liberación De Israel En los últimos días ¿Cuál liberación? La liberación De Lot Que enseña El libro de Miquicede Y enseña Capítulo 5 Y lo enseña La Biblia ¿En qué tiempo Fue liberado Lot? Lot fue liberado Conforme enseña El libro de Miquicede O la fiesta De las trompetas Entonces La liberación De Lot Está Recibida De una guerra Que va a suceder ¿Sí? Dentro O antes De la fiesta O Ya sea A partir de la fiesta De otoño O En la fiesta De otoño Israel Va a ser Liberada En los últimos días ¿Sí? De la mismo Cautiverio Al cual Estaba Lot Conforme enseña El libro de Miquicede Entonces La conjunción De Júpiter Menos Y Mercurio Te direcciona 777 días Después Hacia La fiesta De Rosh Hashanah Del pasado 22-23 de septiembre 2017 777 días Después Del 7 De agosto 2015 Te direcciona A la fiesta De Rosh Hashanah O la fiesta De las trompetas ¿Sí? Y esta fiesta De las trompetas El libro de Miquicede Enseña Que Israel Va a ser Liberado Como ¿Cómo? ¿Cuándo? Abraham Liberó Alot Entonces Comprendemos Que viene Algo grande Para Israel ¿Sí? Como una guerra Pero eso Te direcciona Hacia la fiesta De Rosh Hashanah O Rosh Hashanah Entonces Este conocimiento A nosotros Lo direccionó A la manifestación Del anticristo A través Del nuevo Orden mundial A partir Del séptima Shemitah Que empieza En el año 2021 Entonces Lo que suceda Este año 2020 ¿Sí? Va a repercutir En el año 2021 Que es La séptima Shemitah Y finaliza En 2022 Entonces Dios nos está Dando una Amplia ¿Sí? Un amplio Tiempo Para que el pueblo Se prepare Para lo que Se está Implantando Nuevo orden Mundial En el mundo Gracias Al conocimiento De lo que Enseña El libro Mxd Capítulo 5 La interpretación De la conjunción Del pasado 7 de agosto 2015 Más la descodificación Del número 777 ¿Sí? Porque este número Nos direcciona Hacia la fecha 25 de diciembre Si no mal recuerdo O 26 de diciembre Del 2021 Si no mal recuerdo Y eso te direcciona Con Tetra Gramma Crampus La ser Y la apertura De portales Pero ese es un tema Entonces Este live Solamente Quiero Que quede registrado Para anexarlo O sea A continuación Del otro video Que fue eliminado Del grupo de guerreros De Dios De la radio Gaquitana Este live Solamente quiero Que quede ¿Sí? De antecedente O registrado Para dar Un rango De tiempo Aunque voy a borrarlo Precisamente Para luego exponerlo Necesito borrar El pizarrón Entonces necesito Que quede registrado ¿Sí? ¿Sí? A grosso modo Lo explico Ya lo expliqué La vez pasada En otro video Pero ¿Qué significa Número 17? María Todo lo que enseña La Biblia Referente a la concepción De Jesús En María Sucedió a la edad De 16 años Entonces A la edad De 17 años Entendemos Que María Dio a luz A Jesús Entonces El número 17 Representa La edad En que tenía María Cuando dio A luz A Jesús Pero también El número 17 Representa El 17 de Tamuz Y eso nos direcciona Nos direcciona Al nacimiento De los falsos Ungeros Conforme al calendario Hebreo E historia Del pueblo judío Donde el 17 de Tamuz O en ese tiempo Fueron destruidos Los dos templos De Jerusalén Entonces El número 17 Si El número 17 Que viene siendo El primer mes bíblico Habib Más Rosh Hashanah Séptimo mes bíblico Es en la fiesta De la trompeta Es igual Al número 17 El número 17 Te direcciona Apocalipsis 2.27 Si no mal recuerdo Que te manda Hacia la iglesia De la Catira ¿Qué dice ahí? Al vencedor Versículos 26 y 27 Al vencedor Le daré Autoridad Sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro El número 17 Libro números Versículo 17 Dice La vara de Aarón Reverdeció Quiere decir Que todos aquellos Que Prevalezcan O a los vencedores Si no solamente Dios le va a entregar Los dones Para hacerle la guerra Al diablo Sino que les va a entregar Autoridad Ya no sobre los demonios Sino Sobre los O sobre las naciones Como Dios Se la entregó A Jesús Y Jesús Se la va a entregar ¿A quiénes? A los que venzan Tal Cuán Como Jesús Venció Esta es una promesa Si Que está codificada Cuando escudriñas El número 17 Cuando escudriñas El primer mes bíblico Y el séptimo mes bíblico Cuando escudriñas El mes de abril Si Y escudriñas El mes El séptimo mes bíblico Que es Las fiestas De las trompetas Al escudriñar El séptimo mes bíblico Que es donde Inicia La fiesta de las trompetas Al escudriñar Los números O los códigos Te manda A esta información Y te revela Todo el plan De la élite Vuelvo a reiterar Antes de que finalizara La tetra 2014-2015 Dios mandó Una conclusión Anunciando Si Anunciando O señalando 777 días después La fiesta De Rosh Hashanah O la fiesta De las trompetas Si O direccionante A la fecha 22-23 de septiembre 2017 O sea Al nacimiento De los Séptimos hijos Al nacimiento De un Séptimo hijo Es decir Al nacimiento De los guerreros Que Dios va a utilizar Si Durante O después Hay que Tengo que desarrollar Todo eso Después del llamamiento ¿Cuándo se hizo el llamamiento? ¿Cuándo se hizo el llamamiento? En 2017 Voy a explicarlo Tantito 22-23 de septiembre 2017 Fue la señal Apocalipsis 12 Entonces En 2017 Tres años y medio Después Si Dios manda Esa visión De Cati Anunciando Que va a entregar Los dones A aquellos Que cumplieron Con los tres Años y medio Como enseña La última revelación Que compartimos Y lo enseña la Biblia Todos aquellos Que aguantaron O fueron procesados Desde 2017 Al 2020 Tres años Tres años y medio Dios les va a entregar Autoridad Poder Espada de luz O escudo Para hacerle la guerra Al diablo Y rescatar Los niños La conjunción Del pasado 7 de agosto 2015 Nos llevó Junto con la revelación Del día de ayer Nos llevó A esa conclusión Que es lo que Representa Las señales En el cielo Bajo la interpretación Bajo la interpretación De la Biblia Y bajo la interpretación Del libro Biccd Y bajo Lo que está Manifestándose En este tiempo Como es El famoso Coronavirus O lo que viene siendo La implantación Del nuevo Orden mundial Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Pero no se va tan largo Lo otro Lo compartimos En otro Lo otro lo vamos a compartir En otro estudio Sin ninguna Explicación Yo adoraré Yo adoraré Ay Dios Es mi vida Que me Perdón Sin ninguna Es mi vida 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 Despierta Como fue Como fue El primer En que no se Y llégame De nuevo Espíritu 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 Siente Siente Como fue Oh Oh Esta información se descodificó, se sacó de una publicación. La publicación se hizo el 22 de junio de 2017, es aquí donde él explica, la iglesia debe estar atenta. Algunos datos interesantes del 2017, porque el 2017 fue el cumplimiento de Apocalipsis 12, anunciando el nacimiento, después de ser procesados durante tres años y medio, conforme enseñó Jesús. El 2017 anuncia el nacimiento de los hijos de Dios, Apocalipsis 12. Entonces, la señal de Apocalipsis 12, está anunciando el nacimiento de los hijos de Dios. O sea, antes que el niño nazca, es necesario que haya un trabajo de parto. Entonces, ese trabajo de parto es el sufrimiento o la tribulación que sufre tanto la madre como el hijo, porque algunos no alcanzan a vivir, mueren. Entonces, la fecha 22, 23 de septiembre de 2017 o el año 2017, está llena de puros códigos o cumplimientos proféticos que la iglesia no puede entenderla o comprenderla si no entiende los tiempos de Dios o las fiestas de Dios. Hay exactamente 777 días, desde la conjunción de Júpiter, Mercurio, Regulus o Estreña de Belén, desde el 7 de agosto del año 2015 hasta la fiesta de las trompetas del año 2017. 777 significa plenitud. Hay exactamente, volvió a la señal, hay exactamente 700 días a partir de la conjunción de Venus del 25 de octubre del 2015 hasta el gran signo de Apocalipsis 12. También hay 500 años de la reforma. En el 2017 es el 120 aniversario del primer congreso sionista. Un periodo de 120 años es un periodo divinamente designado a la libertad condicional. Dios pronunció el juicio del diluvio 120 años antes de que este ocurriera o de que ocurriera. El 2017 es el 100 aniversario de la declaración Balfour. Es también el 100 aniversario de la expulsión de los turcos de Tierra Santa por los ingleses. O sea, la Primera Guerra Mundial. Y fin del Imperio Otomano. El periodo de 100 años es simbólico de los hijos de la promesa. Claro, porque se representa el fin del siglo también. Bien, el 2017 es el 70 aniversario de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Este pentecostés va a ser muy interesante. El 2017 es el 70 aniversario de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU que creó la Nación de Israel. En el año 70 los judíos fueron dispersados porque rechazaron a su Mesías. 70 años fue el cautiverio en Babilonia. El periodo de 70 años es un símbolo de Israel y su restauración. 2017 es el 50 aniversario de Israel recapturando Jerusalén o la recaptura de Jerusalén, guerra de los seis días y se anexó a Cisjordania, incluyendo Jerusalén del Este. 50 años también pasa a ser la longitud de un jubileo. 2017 es el año en que se producirá la gran señal de Apocalipsis 12. También el año marcado por el complejo de las grandes pirámides de Egipto, alineación hacia Orión y el nombrado Ángulo de Cristo. Conexión Virgo y Orión. El número 217 o 2017, perdón, es significativo ya que el número 17 es el número de la victoria, también es el número de la resurrección. También determina un periodo de juicio. El diluvio comenzó un día 17, 17, o 17, o 17, y el arca reposó en el monte Arafat también un día 17. Wow. Estamos en el 5777 año judío, ¿sí? O estamos en el año judío 5777, ¿sí? El puro código lo dice todo, el puro calendario judío te lo dice todo. Número 5 simboliza de la gracia y el séptimo la plenitud, plenitud de la gracia, o sea que el tiempo de la gracia se acabó. Profecía de los 10 jubileos del año 1217, realizada por el rabí Judá Ben Samuel, o Ben Samuel, que apunta a 2017. Wow, no me acordaba de ese rabino y su profecía, sí, la gran profecía de los 10 jubileos. ¿Por qué? Porque a partir de que Israel cumple 70 años como nación, ¿sí? Entra en vigor lo que enseña Apocalipsis 10, ¿sí? Que dice y enseña que el tiempo no será más. Y Apocalipsis 10, 10 dice que es necesario que profetices un, un, por un poco más de tiempo. Apocalipsis 10, 10, ¿sí? Puros códigos. Estudios de Isaac Newton sobre el libro de Daniel, ¿sí? El hombre más inteligente que ha existido en la historia y hermano en la fe. Generación de 70 años bajo el calendario lunar, y hay más. El tiempo de la gracia está por terminar. Jesús viene por una iglesia que tiene la siguiente característica. Santa, apartada, consagrada, dedicada a él, y solamente a él, obediente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 16. Él es un Dios celoso, como Elías. Pura, no contaminada con las cosas del mundo, porque el que se quiere hacer amigo del mundo, o sea, la riqueza, la vanagloria de la vida, se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Gloriosa. Que manifiesta en él, que manifiesta el carácter de Cristo. Romanos 8, 29. Gálatas 5, 22, 23. Sin mancha, veneramente arrepentida de su pecado, que batalla aún hasta la muerte, si es necesario, en contra del pecado. Hebreos 12, 1, 4. Sin arruga y atrayente para unir, no en divisiones. Juan 17, 1, 26. Maranata. Entonces, este cartel, si, se hizo en base a esta información y al tener el conocimiento de esta visión, gracias a la hermana Katy, Katy de Chile, es como nosotros podemos hacer este video, este live y dar voz de alerta para que el pueblo de Dios se aperciba de lo que viene. Y así finalizamos. Mañana vamos a hacer este live explicando, explicando este estudio. Y bueno, es todo. Nos dejamos con eso. Y que quede registrado. La anexión, si, de la conjunción del pasado 7 de agosto de 2015, nos estaba direccionando a la señal astronómica de Apocalipsis 12 y nos estaba anunciando el nacimiento de los hijos de Dios. ¿Cuándo, si? ¿Cuándo nacieron los hijos de Dios? ¿Cuándo los hijos de Dios nacen después de ser procesados? Los hijos de Dios nacen después de haber pasado una corta o una leve tribulación, tal como lo enseña 2 Corintios 4, 17. Si, los hijos de Dios nacen después de haber pasado un periodo corto de tribulación para que así Dios le otorgue los dones para después mandarlos a la guerra y rescatar a quienes, a los herederos del reino, o sea, a los niños. Es decir, que a partir de la señal de Hanukkah en el 2013, a partir de la señal de Hanukkah en el 2013, pasaron 7 años hasta llegar al año 2020 y en el 2020 sí, que coincide con mi llamado 2013 más 7 años 2020 Dios le place el día 20 de mayo 2020 le place darnos este conocimiento y nos da entendimiento que para que tú seas un llamado o un escogido tienes que pasar el mismo tiempo sí o duración que pasó Jesús es decir, el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio en la carne y los 3 años y medio representa los 3 años y medio representa sí, la pequeña o el corto o el leve tribulación sí, que debes de ser procesado para que después Dios te mande el Espíritu Santo y los dones para después finalizar tu ministerio de 7 años o los 7 días de la creación que viene siendo el reposo sí o el año o el séptimo milenio muchos códigos mucha información sale de aquí pero hoy se nos entregó gracias a esta visión que todos aquellos que pasen la leve tribulación Dios lo va a utilizar para darle su Espíritu Santo y los dones y puedan ser utilizados sí con espada de luz para contender contra los demonios encarnados en cadáveres y quitarle el reino al diablo sí pero no todos poseen espada de luz porque las espadas de luz sí no todas las personas lo tienen porque conforme enseña el libro de lucha contra principados demoníacos de Rita Cabezas sí hay que pagar un alto precio hay que pagar un alto precio para poseerla y con esta imagen nos despedimos nos despedimos desde siendo la 1.29 de la mañana del día ya 22 de mayo 2020 nos despedimos con esta alabanza hasta luego y siempre como puedo como el en vez de con su y lléname de miedo como el espíritu y y y y y Espíritu, que sirve sobre mí. Espíritu, Espíritu, amado y santo Espíritu. Hermoso, santo Espíritu, no sé vivir sin ti. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Hermoso, santo Espíritu. Espíritu, Espíritu.